A continuación le presentamos la información más relevante de los estados, Oaxaca. El coordinador regional del Comité de Derechos Indígenas de Oaxaca, Abraham Hernández González, fue localizado sin vida horas después de que personas cercanas a él denunciaran su secuestro. Presuntamente un grupo de hombres armados arribó a un hotel donde trabajaba y lo obligaron a abordar un vehículo. Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, llamó a los comercios a instalar la aplicación Mi Policía en Mi Negocio, una especie de botón silencioso que permite al C-5 y a la Secretaría de Seguridad Pública dirigir patrullas y elementos al lugar en un lapso aproximado de tres minutos y medio. Baja California. El Instituto Nacional de Migración procesará 60 visas humanitarias para centroamericanos que han llegado a Tijuana y que decidieron permanecer en territorio mexicano, así como regularizar su situación. También en Baja California todo utensilio desechable, incluido popotes y bolsas de plástico, no podrá regalarse negocios, supermercados y establecimientos en el municipio de Ensenada a partir del 1 de enero de 2019. El Cabildo aprobó por mayoría la modificación al artículo 43, Reglamento para el Control de Calidad Ambiental, con el objetivo de detener la contaminación que dañan la fauna y la flora marina. Estado de México. Cuatro personas acusadas de secuestro y delincuencia organizada fueron detenidas en el municipio de Coacalco, Estado de México. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México informó que tres de ellos son policías en activo y están adscritos a la Dirección de Combate al Robo de Vehículos. Esta es la información más relevante de los estados reportada por los corresponsales de Acústica Noticias.